Pueden ser millonarios, pero eso no significa que sepan gastar su dinero. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos el Top 10 de cosas más ridículas compradas por millonarios. Antes de comenzar nuestro video, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos Top 10. Como verás, las cosas de esta lista no están disponibles en tu supermercado local. Hemos seleccionado compras en base a su rareza, enorme tamaño o inutilidad, haciéndolas estúpidas y espectaculares al mismo tiempo. Obviamente, cuanto más caro, mejor. Número 10. El hombre que señala. Esta compra no es particularmente estúpida, pero sigue siendo muy cara. En 2015, esta escultura de Alberto Giacometti se convirtió en la más cara de la historia. Se vendió en una subasta por 142 millones de dólares. ¿Y quién fue el afortunado dueño? Peter Cohen, un multimillonario estadounidense apasionado por el arte. Su colección personal también incluye arte de Andy Warhol, Monet e incluso Picasso, que compró por solo 157 millones de dólares. Número 9. Isla de Lanai. La sexta más grande de las islas hawaianas y pertenece a un multimillonario. Con sus 54 mil millones de dólares, Larry Ellison es la séptima persona más rica del mundo. El 2012 compró el 98% de la isla por 300 millones de dólares. Entendemos, ¿quién nunca soñó con tener su propia isla? El único problemita es que Lanai no es una isla desierta. Hay como 3.000 habitantes ahí. Pero esto parece no ser un problema para Ellison, que quiere invertir 760 millones más en infraestructura. Les deseamos todo lo mejor a todos. Número 8. El yate más grande del mundo. Roman Abramovich no es el primer millonario en comprar un bote, pero se compró el más grande. Llamado Eclipse, tiene una longitud de 162 metros. Es el yate más largo del mundo. Valuado entre 360 y 970 millones de dólares, este barco tiene dos pistas de baile, una enorme biblioteca, un banco, un cine y un acuario gigante. También está equipado con un sistema de rayos láser de alta tecnología anti-paparazzi. No está claro qué exactamente hace este sistema de rayos láser, pero creo que tenemos una idea. Número 7. Un reloj súper complicado. Entendemos la importancia de tener la hora exacta, pero ¿en qué medida? Gastar 26 millones de dólares en un reloj parece excesivo, pero eso es lo que un comprador anónimo pagó por el Patek Philippe Henry Graves Super Complication. Es el reloj lujoso mecánicamente más complicado del mundo. Las 920 piezas únicas fueron ensambladas cuidadosamente a mano en 1933, y tiene 24 funciones como calendario, cronómetro y cuatro timbres distintivos. No está mal para algo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Número 6. Su propio rascacielos. El millonario hindú Mukesh Ambani decidió hacer las cosas diferentes cuando se trató de construir su casa. Esta es residencia de 27 pisos en Mumbai, llamada Antilia. Tiene 170 metros de altura y vale mil millones de dólares. Aunque esta residencia privada es la más cara de la historia, está lejos de estar deshabitada, ya que el señor Ambani contrató a más de 600 empleados solo para mantenimiento. Con esa cantidad, ni hablar de privacidad. Número 5. Una paloma. Claramente no hablamos de una paloma de la calle. De lo contrario, muchos parisinos harían una fortuna. Puedes no saber esto, pero las carreras de palomas son un hobby para las personas más ricas del mundo. Hu Shen Yu, un chino, es uno de ellos. Pagó 328 mil dólares por una paloma muy rara de Holanda. Como buen hombre de negocios, planea obtener un retorno de su inversión. Él usará la paloma solo para fines de reproducción, ya que tiene miedo de que se lesione durante una carrera. Número 4. Una cara de 4 millones de dólares. La belleza no tiene precio. Sin embargo, debes saber cuándo es suficiente. O terminarás como Jocelyn Wildenstein. Esta multimillonaria de Nueva York gastó más de 4 millones de dólares en cirugía plástica desde los años 80. Ella dijo que era muy insegura de su rostro y que quería características felinas, como de un gato salvaje. Lastimosamente, los resultados son todo menos brillantes. El caso de Wildenstein es clasificado en psiquiatría como trastorno dismórfico corporal, el miedo crónico a ser deformado o feo. Jocelyn es realmente feliz con su apariencia. Esto no es alguien que está escondiendo porque ha tenido tantas cirugías. Hace fotos, está en la ciudad, está en la socialidad, está feliz de mostrar su rostro. Número 3. La firma más grande del mundo. La más expensive es el Rolls Royce. Puedo ganar 500,000 dólares. El jeque Hamad Bin Hamdan Almayan, parte de la familia real de Arabia Saudita, tiene más de un gasto extraño a su nombre. Es en realidad una mansión de 10 habitantes, spread over 3 floors, en la forma de un globo. Compró su propia isla a un alto precio y luego decidió que quería autografiarla. ¿Cuál es el punto de tener una isla si nadie lo sabe? Para que todo el mundo lo sepa, el jeque grabó su nombre en canales llenos de agua. No sabemos exactamente cuánto cuesta, pero sabemos que fue mucho. La firma es visible incluso en Google Maps. Número 2. Hongos. Las trufas blancas están entre las más caras del mundo. Un solo hongo puede costar miles de dólares. Pregúntele a Stanley Ho, que pagó 330,000 dólares el 2007 por una sola trufa blanca. Puede parecer un montón de dinero, pero para el propietario de casinos en Hong Kong, realmente es nada. Tres años después, compró otras dos trufas al mismo precio. Ojalá no le haya dado indigestión. Antes de ver al número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Número 1. Un avión de oro. Por muchos años, el sultán de Brunei, Hanas al-Bolkia, fue el hombre más rico del mundo. Y no es tímido para alardear. Se dice que gasta más de 20,000 dólares por cada corte de pelo. Pero el gasto más escandaloso hasta la fecha es un Boeing 747 enchapado en oro de 400 millones de dólares, que pilotea él mismo. La decoración interior es muy lujosa e incluye hasta lavamanos de oro. Y para los días en los que no tiene ganas de volar, el sultán también tiene coches de oro, como un Rolls-Royce cubierto de oro de 24 kilates. ¿Estás de acuerdo con nuestras selecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días.